Con una inversión sin precedentes en la historia de la universidad, que supera los mil millones de pesos, se concluyeron las obras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas y el 100% de la División de la Salud, con las Facultades de Medicina y Enfermería y Nutriología, Universidad Autónoma de Chihuahua. Una universidad de 10.